¡Muy pero muy buenas noches! En esta tercera edición de Pulse Sessions estamos terminando ya con el warm up de mano de José Iglesias y presentamos ahora a Agustín Petrullo, conocido también como Petru. Gracias. 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 Do this. Gracias. 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 Precioso. El set de Petru. Un aplauso, por favor. Muy bueno, Petru. Gracias. Gracias.